Antes de conocer a Juan y a Pedro, veamos las posibles complicaciones relacionadas con la diabetes. Complicaciones microvasculares, pie diabético, retinopatía, nefropatía y complicaciones macrovasculares, isquemia, infarto de miocardio, fallo renal, ceguera y amputaciones. Controlar la media de glucosa en sangre determina las complicaciones futuras. Hasta 7% el control es bueno, más de 9 indica un mal control. Ahora vamos a conocer a Juan y a Pedro. Ambos tienen 52 años y tienen diabetes. Sin embargo, por los diferentes modos de controlar su diabetes, sus futuros serán muy distintos. Juan acude al médico solo una vez al año. Pedro acude trimestralmente. El nivel medio de glucosa en sangre de Juan es de 9,1%. El de Pedro es de 7%. Dadas las limitaciones en el tratamiento de Juan, es de esperar que su primera complicación microvascular surja entre 60 y 62 años. Su nivel medio de glucosa es de 9,1%. Pedro se somete a controles y a tratamientos más frecuentes. Su primera complicación microvascular no aparecerá hasta los 68 años. Su nivel medio de glucosa en sangre es de 7%. Debido al insuficiente control de la diabetes de Juan, además de una media de glucosa de 9,1%, es probable que su primera complicación macrovascular le llegue a los 68 años. ¿Quién de los dos tendrá mejor calidad de vida, Juan o Pedro? Desde su debut, Pedro vivirá un 20% más que Juan. Además, Pedro vivirá un 60% más sin complicaciones. Las complicaciones y las limitaciones en el tratamiento de Juan supondrán un 20% más de coste que para Pedro. Detectar y controlar la diabetes hoy asegura vidas mejores y más largas.